Los tiburones buscan desde las 7 de la noche empezar a marcar el camino del primer finalista de la Copa Águila frente al Deportes Tolima. En el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por el juego de ida, Junior, actual campeón del torneo, espera reencontrarse con el triunfo después de 8 fechas sin sumar de a 3. Hallarse a las puertas de una nueva final es algo que no deja de ser atractivo, más si se tiene en cuenta que en la Liga su clasificación está comprometida. Tenemos la obligación de ir y ganar, respetando al rival, Junior tiene que sumar los puntos que deja de ir en casa, entonces estamos listos para ir a ese viaje. La clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana tiene a los rojiblancos motivados para seguir cosechando este tipo de resultados. Un torneo supremamente importante para nosotros, en donde estamos a la puerta de dar un gran paso, que es difícil pero no imposible, y es tratar de que los muchachos que vayan al campo den su máximo esfuerzo. La última visita de los barranquilleros a Ibagué fue el pasado 20 de agosto, cuando igualó 1 a 1 por la novena fecha de la Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!